Estamos de vuelta en un show con Tuti, llegando al final de este programa que ojalá haya sido muy útil para muchas personas. No solamente para las mamás, me gusta decir esto porque los papás, las parejas, los empleadores, los compañeros de trabajo, no saben el papel importante que tienen también ustedes dentro del proceso en que nosotras estamos amamantando a nuestros hijos. El apoyo, el respeto, el decirnos que qué bueno que lo estamos haciendo, que nos admiran, que adelante, eso es un papel importante también porque uno a veces se siente como que ya no da una y cuando tiene apoyo a la par en la familia, con la pareja, con los compañeros de trabajo, etc., uno puede seguir adelante y es un regalo el que uno está haciendo. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a quien me acompaña en este último bloque, la doctora Maritza Cabrera de Villatoro, actualmente presidenta de la Liga de la Leche, líder voluntaria, tiene a cargo muchos grupos, conferencista, además médico pediatra, bienvenida, qué gusto tenerte aquí Maritza. Muchas gracias, Tuti. Un placer. Para mí es el placer. Muchísimas gracias. Siempre un tema tan importante además, lactancia y trabajo, porque pareciera como que estuvieran peleados y no es así además. Nos decía hace un momento una de las personas que nos acompañaban, de las mamás que ejerció este derecho además, que como ella fue la primera que empezó, otras se le empezaron a sumar también. Y qué bonito poder ser la pionera dentro de la empresa, a lo mejor de hacer que otras se sientan en la confianza de también poder extraerse leche para poder seguir amamantando. ¿Qué ventajas, Maritza, tiene que una empresa que dentro del trabajo se apoya a una madre, a que siga alimentando por lactancia materna a sus hijos? Ok. Tiene todas las ventajas, igual que para un niño que se ha amamantado y que su mamá trabaje en casa, porque en casa también hay un trabajo. Claro. Yo quiero decir algo muy importante de lo que tú decías, antes de hablarte rápidamente de las ventajas. Parece que se hubiera divorciado, ¿verdad? Entonces la mamá cree que en el momento que regresa a trabajar ya no puede seguir amamantando. Y quiero decirte que ese porcentaje es altísimo, trágicamente altísimo. Entonces, por eso la Semana Mundial de la Lactancia Materna tomó este tema, porque vio que la mujer dijo, bueno, no estoy, no puedo seguirla amamantándola. Claro. Y es absolutamente posible. Bueno, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Yo creo que no podemos discriminar a ningún niño. El 100% de los niños, 100%, si hubiera, si pudiera decir 110, lo diría. El 100% de los niños tiene derecho a ser amamantado. Entonces, y esos bebés, pues obviamente con muchas más razones, porque las ventajas para ellos son mucho más, porque no van a tener a su madre el 100% del tiempo. Ok, ellos tienen que tener un affair, un amor, un vínculo, un espacio para amarse. Entonces, esa es una de las principales ventajas, que cuando la mamá llega, ella se levanta la blusa y el bebé está ansioso por ella. Ok, entonces eso trae una ventaja emocional muy fuerte. Se liberan hormonas, oxitocina, que la hace sentir mucho más feliz a ella de ser madre. Y en el área laboral, ella es mucho más productiva, porque está diciendo, bueno, ahorita mi hijo está tomando mi leche, está dejando una parte de ella con su hijo. Claro, claro. Ok, se ha demostrado que el extraerse leche disminuye el estrés, porque también cuando ella se extrae leche, libera oxitocina. Entonces, disminuye el estrés y ella es mucho más productiva laboralmente. Así que, empleadores, es mucho más efectivo que ellas se saquen la leche y que la dejen en casa. Que tengan ese espacio para poder hacerlo. Que tengan ese espacio para poder hacerlo. La licenciada decía, bueno, no hay espacios, pero hay leyes arriba de las leyes. Entonces, si hablamos de los derechos de la niñez, si aún no está la ley, pero sí hay un interés superior del niño en lo que, aunque no esté en la ley, debe fomentarse. Entonces, el bebé también tiene muchas ventajas, el bebé que es amamantado. Por supuesto. Claro, entonces, ¿qué pasa? El bebé se enferma menos. Hay bebés que se esperan a que mamá llegue y toman muy poca leche durante el día, pero se esperan a tener ese momento de amor, de consuelo. De contacto, de intimidad. De contacto, de intimidad, de intimidad. Hace poco supe de la visita de grandes ejecutivas de Estados Unidos que vinieron a hablar con empresas aquí de Guatemala, hablando justamente y decirles, es que lo que no han entendido es que si los empleadores, las empresas apuestan por la tranquilidad emocional de sus mujeres, las mujeres van a rendir mucho más de lo que se espera, incluso, porque precisamente cuando cuidan lo nuestro, nosotras damos más de vuelta, y eso es interesante para que quede en el tintero. Me gustaría trasladarte, Maritza, algunas de las preguntas que nos han llegado por redes sociales, porque sé que esto puede ayudar a muchas a poner en práctica eso que desearían. ¿Cuándo idealmente puedo empezar a extraerme leche antes de volver al trabajo? Excelente pregunta. Sí, la madre debe extraerse leche por lo menos dos semanas antes. Idealmente empezar a hacer su banco. Idealmente empezar a hacer su... Fíjate que se usa la palabra lactario, ¿verdad? Porque el banco es más complicado, pero un lactario. Entonces, las madres pueden extraerse leche desde ese tiempo. Pueden usar... Alguien no mencionó la extracción manual, pero es algo extraordinario. La extracción manual tiene la ventaja de que no tiene que llevar un esterilizador, esterilizando nada, solo lavarse las manos. La extracción manual es otra opción para las madres. Claro, claro. Claro, cada madre usa el sistema que mejor le convenga y que mejor se adapte a sus necesidades, porque hay extractores eléctricos que sacan al mismo tiempo, ¿verdad? Pero una madre puede optar también por la extracción manual. Entonces, 15 días antes, congelar la leche, ponerle una etiqueta para usarla más viejita. Ok. Y entonces, de esta manera. Pero sí es importante para que nunca falte leche para el bebé. Y, obviamente, la madre que desea amamantar y trabajar debe sacarse leche en horas laborales, como ya se dijo anteriormente. Nos preguntan, ¿debo contarles a mis colegas que me estoy extrayendo leche en el trabajo? Totalmente. Totalmente. Fíjate que los hombres apoyan mucho a la mujer y la respetan. Tenemos testimonios de muchas mujeres, vemos muchas mujeres que nos han contado. Yo creo que no debe ser un secreto para nadie. No, no es un tabú, al contrario, es una bendición. No es un tabú, es una bendición, claro. Y, ¿sabes qué? Incluso, por ejemplo, una mujer que trabaja en un call center, su amigo puede ayudarle y decirle, mira, ¿me puedes cuidar el lugar? O si sirve en un restaurante puede decirle, mira, te encargo esa mesa, la mesa 15. Me toca, pero me toca sacarme leche. Claro, claro. Entonces, ese contagio sensibiliza también. Y otra de las preguntas, porque ya nos tenemos que ir a la despedida del programa, y creo que a muchas les ha sucedido, es, ¿cómo puedo evitar que mis pechos goteen? Y en el trabajo nos preguntan aquí, pero creo que en general también es algo que puede avergonzar. Al inicio puede ser, pero ¿sabes qué pasa? Al inicio, laboralmente la madre tiene derecho a estar con su hijo. Por eso debemos establecer también lo que se llama establecer la lactancia. O sea, ¿cómo se establecen las relaciones en una luna de miel? Entonces, establecer la lactancia durante tres meses, ¿verdad? Es muy bueno, porque después de los tres meses es mucho menos factible, menos probable que haya goteo. Entonces, la madre puede sacarse leche con la frecuencia, que la frecuencia de un horario normal de ocho horas debe sacarse por lo menos tres o cuatro veces durante eso. Bueno, si gotea podrá usar una, una, ¿qué? ¿Cómo se llaman? O almohadilla. O una almohadilla. Hay unas incluso que ya traen como hasta el recipiente. Ya traen como al recipiente o algo, pero sí, para no estar incómoda en su trabajo lo puede usar, ¿verdad? Evitar el goteo es muy difícil porque cuando se llenan los pechos más allá van a gotear. Claro. Pero establecer la lactancia, no dar biberones, una cosa muy importante, muchas madres piensan que tienen que acostumbrar a su bebé al biberón. Es un mito, no, no, eso no debe ocurrir. No den biberones, por favor, cuando van a regresar a trabajar. Mejor porque, porque lo que van a hacer, lo que pueden hacer es confundir al bebé. Entonces, es mejor establecer bien la lactancia, que él se acostumbre a mamar, o no se acostumbre, sino que aprenda a mamar bien y después va a aceptar más fácilmente un biberón. También hablamos que hay otras formas de alimentar al bebé. Claro, claro. Entonces, esto es una maravilla, Tuti. Yo creo que todos debemos estar comprometidos. Yo creo que en la agenda de la madre, imagínate qué extraordinario, su primer momento en la agenda es amamantar a su bebé y tener ese momento maravilloso. Y el último momento en la agenda laboral es llegar a casa y prenderse a su bebé y tener ese momento juntos, ese momento maravilloso. Ese regalito que nos estamos dando. Que no lo podemos describir. Definitivamente, Maritza, gracias por estar con nosotros hoy. Una vez más, siempre abogando por estos temas y, por supuesto, compartiendo con ustedes algo que consideramos muy importante y que, por supuesto, apoyamos también la lactancia materna. Estamos en, bueno, cada inicio de agosto por varios años ya, pero de cada año se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y nosotros queríamos sumarnos con más información, sobre todo porque sabemos que es un tema muy difícil de llevar a cabo cuando no tenemos la información exacta de cómo seguir amamantando a nuestros hijos cuando aún tenemos que regresar al trabajo. Gracias por su sintonía y por su atención. Será hasta la próxima, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.